Hola, 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 soy Tomate de nuevo video de Fandorf, donde bueno, vamos a crear a Goldberg. Ya empecemos. Bueno, aquí estamos en el rostro. Vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este. Bueno, no se le puede hacer el efecto que tiene Goldberg. Vamos a seleccionar este. 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 Gracias. Bueno, ahora le vamos a modificar el perfil de la cara. Vamos a ponerle más grande a la nariz. Vamos a ponerle más grande a la nariz. Vamos a ponerle más grande a la nariz. Bueno, aquí ya le podemos ver el cuerpo. Repito, la mayoría de las creaciones que yo subo a YouTube van a ser sin ningún tipo de logotipos. Para la gente que no quiera descargar o que no tenga Wordfire, aunque yo pueda. Vamos a ponerle más grande a la nariz. Vamos a ponerle más grande a la nariz. Gracias. Vamos a ver si le podemos ponerle un logotipo, aunque no esté el logotipo de Volver. Vamos a ponerle más grande a la nariz. 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 Gracias. 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 Vamos a ponerle las líneas que tiene Goldberg. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo.